Los gobiernos territoriales en esta zona, la organización política es un poco distinta, es de Nicaragua, y están apoyados por cooperación alemana y demás, y bueno, se está viendo que surgen bastantes problemas también con la organización de estos gobiernos territoriales, sobre todo porque en muchas ocasiones se abusa del poder y se hacen cosas sin interesarse por el pueblo, mismamente son misquitos los que muchas veces organizan esto, pero no todas las cosas se hacen bien y en este contexto tampoco, el gobierno territorial depende de quién esté al mando, se le está dando muchas veces mucho poder y no lo está gestionando bien, no tiene una experiencia tan grande como las municipalidades como para impulsar el desarrollo en esas zonas, hay muchos rumores de corrupción y así también en este tipo de organismos de momento, yo lo que vi por lo menos, no quiero decir que todos vi mucho menos pero yo es lo que vi, eh, vale, la cultura misquita como es la que me lo mira en la zona, más o menos ocupa todo esto, este es el río Coco, Huanqui, en idioma submaiana, y es la frontera entre Honduras y Nicaragua, y esta zona más o menos se ocupa en toda la línea misquita, hay unos 200.000 misquitos de los cuales 110.000 están en la gana, más o menos. La organización comunal de los misquitos es distinta también a la, digamos, del resto de Nicaragua, tienen un cuista que es el máximo representante de la comunidad, que es el juez, tienen un síndico que es el que se encarga un poco de los recursos naturales, de gestionar los recursos naturales, cuando vienen contratistas, cuando vienen, cuando alguien quiere extraer madera, cuando alguien quiera sentarse en la comunidad, él es el que da permiso o no da permiso para sentarse en esa comunidad, en este sitio, tanto terreno, eh, si alguien nuevo va, eh, tiene derecho a tierra, si se casa, por ejemplo, si yo me casase con una misquita, y me aceptan ellos, con el tiempo tendría derecho a una parcela agrícola, eh, y a extraer también cierta parte de recursos, de allí. Luego también el Consejo de Ancianos tiene bastante poder, depende de la comunidad que estuvimos, se veía que tenía más influencia o menos, pero corta edición, el Consejo de Ancianos tiene bastante tipo en este tipo de, tiene bastante peso en este tipo de cultura. Líderes en educación, líderes de salud, líderes religiosos, hay policía comunal, que es como que en un pueblo de aquí nombran a seis jóvenes, en cualquier tipo de conflicto se les llama para que entregan a la persona que tienen que traer, se les van a hacer recaos, se organizan así entre ellos. Organización de mujeres, la cual no tiene todo el peso que debería tener, ni todas las facilidades ni los medios que debería tener, organización de jóvenes, de cultura, y bueno, y la organización un poco donde se toman las decisiones importantes es en las asambleas comunitarias. Depende de la comunidad, se reúnen un día por semana, o un día cada dos semanas más o menos, acuden todos los comunitarios que quieren y tratan los temas que los líderes consideran más importantes. Depende, ahí cada comunidad tiene su tipo de organización y en principio se habla todo, pero tiene sus límites a la hora operativa también, o sea, hay unos límites y unos, y bueno, es muy complicado. Lo mismo que aquí para organizarnos entre 30 personas tendríamos problemas, pues ellos también. Entonces, sí que es una asamblea comunitaria, pero realmente surgen problemas de liderazgo, surgen problemas a la hora de organizarse políticamente también. Pero es una organización bastante concreta y bastante singular. En cuanto a los medios de vida, agricultura, ganadería y aprovechamiento por estar en su existencia, todo básicamente en su existencia casi. Esto es arroz, que es básico, frijol básico, no cultivan tanto maíz como en la parte pacífica, el maíz no es propio de la cultura misquita, por así decirlo, sí que lo cultivan, pero no es tanta cantidad. Ganadería, pues gallinas, cerdos, vacas, lo que pasa es que no tienen una gestión ganadera como en el Pacífico, yo creo tampoco, lo que yo voy por lo menos, porque los animales escapan a sus anchas por todos los sitios, no están estabilados, a la hora de alimentarlos tampoco tienen un control porque realmente no tienen muchos recursos para poder hacerlo. Entonces, bueno, es algo distinto y en ese tema también se podrían hacer muchas cosas para poder mejorar las circunstancias. Aprovechamiento forestal, pues bueno, las casas realmente las acentuadas de madera, no vamos a ver alguna, se llaman tangos, para leña, el combustible que utilizan es la leña, para cocinar, para calor, para luz, solo leña. En algunas comunidades hay placas solares, pero en las que estuve yo solo en una, en el resto nada. Y bueno, y las condiciones, aparte naturales, aparte de esta, pues, de lo que tienen de agricultura, ganadería, bosque, comentar también un poco una circunstancia que, en la contención de esta zona en el 2007, el huracán Celis, que en algunas comunidades donde más afectó realmente causó muchísimos prejuicios, como en Tikiam, que fue la de las cuatro que estuve yo, fue la que más afectó, se vio afectado muchísimo bosque, incluso llegando al límite de que los animales del bosque iban a la comunidad a pedir comida a los propios comunitarios, porque no tenían nada que comer, los comunitarios tampoco tenían nada que comer, fue una situación bastante extrema, se quedaron sin casa, muchos de ellos, y bueno, fueron proyectos, hicieron casas, pero el huracán Celis es un mito también que ha marcado a muchas comunidades de la zona, porque les ha perjudicado muchísimo. Luego también el cambio climático, nos lo comentaban mucho a la hora de, estaba hablando con ellos de la capacidad que tenían y de los cambios que estaban viendo en las cosechas, y realmente el cambio climático es algo que les está afectando mucho, y que cada vez dicen que cosecha menos, que tienen menos capacidad para poder obtener rendimientos de cultivos agrícolas. En las épocas de lluvia están cambiando, en las épocas, o sea, está cambiando para ellos bastante, la impresión que nos dieron era eso, que estaba cambiando todo mucho, no todos los años, pero que había años que no lo podían controlar y era muy perjudicial. En cuanto a las comunicaciones, el transporte y condiciones de comercio, que la única fuente de ingresos que tienen realmente, o una de las más importantes, es el hecho de poder ir a vender productos agrícolas a Puerto Cabezas, o a otras comunidades, normalmente es a Puerto Cabezas, a la capital. Como decía Maru en la presentación al inicio, la carretera que une Puerto Cabezas-Aguaspán tiene unos 140 kilómetros y tarda en autobús más de 5 horas. Es un camino como aquí puede ser rural, con muchísimos baches, y existen unos problemas bastante grandes. Siempre la empresa electoral está en una carretera que una a Puerto Cabezas haga agua, pero nunca se hace. Y ellos están un poco, pues eso, realmente son conscientes de que se les tienen muy apartados, muy abandonados y de que no se les da unas oportunidades para poder salir adelante. Y este aspecto es muy importante en muchas cosas, tanto en temas de salud como en temas de cualquier infraestructura básica, condiciones de vida, es bastante significativo. Las condiciones de comercio también están bastante forzadas y son bastante, son, vamos, no son todo buenas, yo creo que deberían ser, porque están obligados muchas veces a vender por el precio que les exigen, muchas veces pierden los cultivos, porque no les merece la pena venderlo a cierto precio y los acaban perdiendo. El tema de la venta, que es como pueden obtener ingresos, tanto de madera como de recursos agrícolas, tienen muchísimo margen de mejora, en este aspecto. Y estos son los tambos, donde viven ellos. Están siempre en altura, normalmente, para salvaguardar la humedad, llueve muchísimo en esta zona, llueve bastante más que en el resto del país. Y, bueno, normalmente tienen la cocina aparte, esto es la cocina, ¿vale? La tienen aparte, pero bueno, en ocasiones la tienen mismo en la terraza, si no tienen capacidad para hacer un edificio anexo o una construcción anexa, la tienen aquí, o bueno, con cada una familia como puede. Y, realmente, el tema de la vivienda es un tema que les preocupaba mucho. Mucha gente, cuando íbamos haciendo las encuestas, de cuál es el problema más importante que ven en el aspecto familiar, nos decían que la vivienda, que muchas veces que, si tuviesen un poco más dinero, lo invertirían en mejorar las condiciones de su vivienda o si pudiesen construir otra rueda. A veces, sí que... Y, bueno, el tema de dormir, también en el suelo, muchas veces, o no tienen tampoco, si es cama, es una cama de madera dura y no tienen para todos los mundos de la casa, la mayoría de las veces. El tema del agua, bueno, el abastecimiento de agua, pues muchas veces es de suapos, otras veces han ido proyectos, de todo, pero, bueno, la cobertura de abastecimiento de agua potable es de un 15% más o menos y el desalegamiento aún menos, de un 10%, en este municipio. Hay proyectos de recolección de agua de lluvia, como este, igual que el edificio, vale, esto es la letrina ecológica, realmente es una solución al ataque de lluvia que funciona en la época lluviosa, pero en la época de verano no funciona. O sea, que hay que dar otro tipo de alternativas. La letrina ecológica tampoco es muy aceptada porque culturalmente no están concienciados ni no ven higiénico el hecho de defecar justo algo de su casa, en un edificio alixo a su casa. Nos decían que si estuviese un poco separada, que quizás sí que se utilizaría más, pero lo utilizaban por almacén o para lucharse o... bueno. ¡Gracias!